de la encuesta de la comisión de encuestas de Morena a cargo de la diputada Ivonne Cisneros. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Bueno, pues solamente comentarles que la metodología de la encuesta se divide en tres grandes aspectos. Algunas preguntas que son de validez. Esto es cuando ya conocemos las tendencias nacionales, tanto en el tiempo como en el estado en particular también, y que nos permiten comparar que las respuestas son respuestas que nos pueden dar validez, como su nombre lo indica, en el resto de las preguntas. Después ya vienen propiamente el resto de las preguntas, tanto por intención de voto por partido y la de los aspirantes. Y finalmente la preferencia para los aspirantes. En ese sentido, ustedes van a ver aquí la siguiente, por favor, que los porcentajes en la pregunta de validez que es el interés en la política son muy similares a las encuestas anteriores, a las encuestas espejo, pero además la tendencia es una tendencia muy similar a la tendencia nacional, en donde el mucho interés en la política normalmente tiene menos del 15%. La siguiente, por favor. En cuanto al rumbo del estado, estamos viendo que la población opina que va el estado en la dirección correcta con un 44.8%. La siguiente, en cuanto a la intención de voto por partido, aquí vemos que claramente en Veracruz la población mayoritariamente está con Morena, con un 55.7%, seguido por un muy lejano 7.8% para el PAN y un 4.5% para el PRI. ¿Por qué partido no votarían principalmente en Veracruz? Pues ahí están las cifras por el PRI en más del 50%, 50.9%. La siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación de los aspirantes, pues son los siete aspirantes que ya se han descrito por las empresas que me antecedieron en la palabra. Y en ese sentido, el aspirante con mayor conocimiento es Eric Cisneros, con 34.8%, seguido por Manuel Huerta, con un 32.7%, y por Rocionale, con un 27.2%. Igual que en las otras encuestas, a todas y todos los aspirantes se les relaciona principalmente con Morena, y en el caso de la opinión buena, que es la que tomamos para la tabla de evaluación de diferencias, como ustedes pueden ver, tenemos un 20.9% para Manuel Huerta, seguido en este caso por un 15.8% para Eric Cisneros y un 15.2% para Rocionale. La siguiente, por favor. Bueno, esta tabla que ya vieron ustedes anteriormente es la que nos va a permitir poder considerar los puntajes últimos en la evaluación, suman, considerando el 100% del mucho de cada uno de los atributos y el 50% del algo. En ese sentido, si nos vamos solamente al mucho, voy a comentarles a ustedes que en el atributo de qué tan honesto los conoce, los considera la población, es un 7.8% para Rocionale, seguido por un 7.3% para Manuel Huerta, en el atributo relacionado con la cercanía con la gente, tenemos un 11.3% para Manuel Huerta, seguido por un 6.6% en el mucho para Rocionale, en el atributo de conocimiento del Estado, tenemos un 11.8% para Manuel Huerta, seguido por un 9.9% por Eric Cisneros y un 7.5% para Rocionale. ¿Qué tanto considera que cumple lo que dice? En este atributo tenemos un 7.6% para Manuel Huerta y un seguido de un 6.9% para Rocionale. La siguiente, por favor. Si nos vamos a las preguntas de cómo es que los percibe la población como candidatos de Morena, tenemos en la pregunta de si lo consideran buen candidato o candidata a Rocionale con un 19.5%, seguido por Rocionale con un 16%. En la pregunta de si votaría o nunca votaría por alguno o alguna de las y los aspirantes, en este caso tenemos a Manuel Huerta con un 18.1%, seguido por Rocionale con un 15.1%. Y en el caso de la pregunta que es abierta nuevamente a toda la población, independientemente de si contestaron conocerlos o no conocerlos, y que es la pregunta que mayor valoración va a tener en la tabla de diferencias, tenemos que Rocionale tiene una preferencia del 16% en tanto que Manuel Huerta la tiene de 15.2%. Todos estos datos se van a la tabla de evaluación de diferencias, por favor, de estimación de diferencias, en donde ustedes pueden observar que de conformidad con el valor que se le da a cada uno de los atributos, tanto a la opinión positiva, a cada uno de los cuatro atributos y su preferencia como posible candidato de Morena, Manuel Huerta obtiene siete puntos de los diez posibles, en tanto que Rocionale obtiene tres puntos de los mismos, en donde observamos que los tres puntos que obtiene Rocionale es precisamente el relacionado con la preferencia como candidato de Morena. El resto de los atributos los ganó Manuel Huerta en la encuesta de Morena. La siguiente, por favor. La ficha metodológica, pues es la siguiente, fue levantada también entre el 20 y 23 de octubre, el marco muestral, pues es igual, la lista nominal del INE al 11 de agosto y tuvimos un nivel de confianza del 95% con un margen de error de 2.58 y desde luego se aplicaron las ponderaciones por género y edad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues esta es la conclusión, entonces las encuestas y regresamos al cuadro.